Star Wars Episode IX será dirigido por J.J. Abrams Colin Trevorrow era originalmente el encargado de sentarse en la silla, pero debido a diferencias creativas con Lucasfilms, el director de Jurassic World abandonó el barco. Debido a esto, Disney y Lucasfilms han anunciado que J.J. Abrams, director de Star Wars The Force Awakens, regresará a dirigir Star Wars Episode IX. De acuerdo con StarWars.com, Abrams también coescribirá el proyecto junto con Chris Terrio. Aún falta muchísimo tiempo para saber más acerca del episodio IX, pero recuerden que Star Wars The Last Jedi llegará en diciembre de este año. NES Classic regresará a tiendas y se incrementarán las unidades de Super NES Classic. En un comunicado de prensa, Nintendo anunció, debido a la increíble demanda del próximo Super Nintendo Entertainment System, Super NES Classic Edition, Nintendo planea continuar con la venta de este producto de inspiración retro durante el 2018. Originalmente se anunció que los envíos terminarían al final de este año. El comunicado de prensa añade que el NES Classic regresará en una fecha sin especificar en el verano del 2018. Hasta el momento no tenemos más información, pero lo que sí les podemos asegurar es que la gente que compró el NES Classic en reventa se está dando de tope. A partir del viernes podremos escuchar completo el álbum debut de Prophets of Rage, este grupazo formado por los integrantes de Rage Against the Machine, Sin Sac de la Rocha, Be Real de Cypress Hill, así como DJ Lord y Chuck D de Public Enemy. Por fin tantos años de trabajo darán como resultado este material homónimo y a manera de celebración, Prophets of Rage visitó esta semana el show de Jimmy Fallon e interpretaron Living on the One Ten. Todo parece indicar que será un gran disco. Dragon Ball Super se estrenará en Canal 5 el 2 de octubre. Probablemente Dragon Ball es la producción japonesa más famosa de todos los tiempos y evidentemente Dragon Ball Super ha sido un fenómeno y siendo México uno de los países con más fans de esta serie, la llegada de la nueva saga a TV abierta era cuestión de tiempo. Esta nueva producción se estrenó en televisión de paga en agosto y poco después se anunció su llegada a la televisión abierta sin muchos detalles. Ahora, gracias a un tuit de Lalo Garza, responsable del trabajo de doblaje de la serie para América Latina y voz de Crillin, podemos dar como verídica la noticia del estreno este 2 de octubre. Lo que nos resulta un poco extraño es el horario, la transmisión será a las 10 de la noche, pero no importa en qué horario esté, seguramente será un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias!